aquí vamos a unir el motor con transmisión de un audi a3 se reemplazaron los retenes de la transmisión es esta parte toda esta tapa es el retén de la tradición y aquí atrás lleva el retén de cigüeñal y daban aceite los reemplazamos vamos a empezar a montar a través de la transmisión en el motor y posteriormente hacia la unidad y eso que tiempo le llevan normalmente ustedes pues aquí optamos por bajar todo el motor para más comodidad digamos que en un día el programa de movilidad urbana denominado un servicio de transporte con ruta turística y de cercanía municipal este servicio contempla